En este vídeo os vamos a enseñar cómo es cruzar la frontera en autobús desde Vientiane a Hanoi, en la llamada Ruta Infernal, el cual se convertiría en nuestro viaje más duro tanto física como mentalmente. Así que abrocharos los cinturones porque empezamos. La verdad es que no nos queríamos ir de Laos sin conocer a la capital y la ligación de aquí se hace bastante bien para el viaje que viene después, que será largo, largo, largo. Así que como tenemos poquito tiempo hemos decidido venir al menos al monumento más importante que hay aquí en Vientiane, Patuchay. Vamos a investigar, Enea. ¡Para allá! Resulta curioso que hayan puestecitos de venta aquí abajo. Aquí tienen todos los souvenirs clásicos que pueden querer comprar, menos postales, que es la única cosa que yo quería comprar y no hay un postal en esta ciudad. De este ángulo extraordinario podéis apreciar la calidad de nuestra papada y el techo del interior del arco. Está todo decorado. Juraría que el que hay, al menos en Barcelona, tiene también algo de decoración en piedra, pero este tiene dorados, tiene colores, tiene brillo. La verdad es que es bastante bonito. Muy bien, como veis, pasado el arquito hay una fuente. Hay dos. Bueno, hay dos fuentes. Hay esta de aquí y otra hacia allí delante del Donk, pero nos hemos parado a esta. ¿Sería parada ahora? Pues para la parada dramática. ¡Ha sido un engaño! ¡Ha sido un engaño! La verdad es que ni sabíamos que había aquí la fuente esta. Pero, según nos han dicho los locales, de momento solo funciona por la mañana. Ya estamos en el arco. ¿Cómo que no? ¿Qué es esto? Una vez hemos terminado de verlo, nos hemos ido a visitar un poco el centro de la ciudad. Hemos acabado llegando al final cerca del río y resultaba que había unas vistas súper bonitas. Y una feria. Una feria, como no, ya sabéis, me encanta la feria. Da igual la pinta que tengan, es tan guay. Paseando por el centro nos hemos dado cuenta que se nota bastante la diferencia porque esto es la capital, ¿no? La verdad que ves edificios mucho más altos, ves hoteles grandes, ves pantallas, pantallas. No digas cosas que yo no puedo filmar, vale. Pantalla yo puedo filmar. Pantalla. Y nada. Alguien está con hambre y así que está en plan, sí, todo muy bonito, pero... Estoy mirando alrededor y estoy como muy bien el mercado, muy bien, mucha ropa, pero ¿dónde está la comida? Pues nada, vamos a hacer ahora aquí una transición y vamos a por comida. Aunque no lo parezca, estamos ya de vuelta en el hotel, tenemos todo preparado, las mochilas, hemos comprado algo de comida porque vamos a coger... un autobús... ¡Para Vietnam! Y celebramos ¿por qué? Porque Vietnam es el sitio donde está nuestra comida favorita de todo el sudeste asiático. Vamos a comer tanto. Y para llegar a nuestra comida favorita serán sólo 24 horas. Y no es que lo llamen tampoco el camino infernal ni nada. Nada. Podéis mirarlo online, lo llaman así realmente. Pero nos gustan los retos y queremos enseñaros si realmente es así para tanto o si la gente está siendo un poquito dramática. Es más barato. También. Así que vamos a enseñaros qué tal va a ser esta experiencia. Parte 1. Minivan. Acabamos de llegar a la estación y como veis aquí aprovechan hasta el último centímetro para transportar cosas. Por suerte ese no es nuestro autocar. Nosotros vamos a ir en este. Tiene bastante buena pinta la verdad. Parte 2. Autobús litera. Hemos tenido bastante suerte porque no tenemos nadie debajo. Estamos al final del todo del autobús. Yo tampoco tengo nadie debajo. Con lo cual nadie nos va a molestar ni vamos a molestar a nadie. Y tenemos espacio donde meter las mochilas y demás mientras que el resto de gente va a tener que llevarlas como la tenemos ahora mismo nosotros que es entre las piernas. Pero como veis está bastante bien. Hay una pantallita. Hay para poner las botellas. Hay aquí para cargar y enchufar por USB. Así que ni tan mal la verdad. No. Está bastante, bastante, bastante bien. La verdad es que aquí en el terminal hay muchos autobuses y de niveles distintos de calidad. Algunos son casi camas en el suelo parece y otros son un poquito más adecuados para un viaje de 24 horas. Sabiendo que nosotros no teníamos ni idea que autobús nos tocaría porque hemos marcado a través de nuestro hotel. Pues estamos bastante felices con lo que nos ha tocado. Por ahora, por ahora llevamos una hora más o menos de viaje. Sentimos que son de implante. No. Pero ya. De momento el autobús va súper, súper lento porque todo el camino, lo que parece, está lleno de agujeros. Y, en serio, nunca había estado un autobús que votara tanto ni que diera tanto la impresión de que va a volcar en cualquier momento. Ahí va otro vieja. No sé, en plan, las mochilas, las cosas caen fuera. No está siendo muy, muy agradable de momento. Así que espero que no tardemos en llegar a una carretera mejor porque hasta ahora ya la cosa está siendo entretenida. Hemos decidido parar para celebrar en el medio de la nada. A ver, haber parado es toda una celebración ahora mismo, eso seguro. Han pasado ahora mismo cinco horas. Ya cinco horas desde que hemos salido. Estamos a tres horas de distancia aún de la frontera que esperamos que marque el cambio de carreteras. Sí, porque hasta ahora, o sea, bueno, tal y como acabamos de decir, ha sido en plan, realmente ha hecho honor al nombre de que el camino iba a ser un infierno. Ha habido una vez que casi me duermo y he sentido que saltaba y, o sea, me he agarrado corriendo a los laterales de la litera pensando que me caía. O sea, a ese nivel de malo. Así que ya no nos da para descansar ni para dormir tranquilo, al menos no en las cinco primeras horas. Ahora comprendemos por qué se sale antes y se duerme en la frontera. Esto todo seguido sería demasiado violento. Y nada, aparte de eso, pues hemos parado en una especie de... ya no sé. Un restaurante. Es un restaurante. No sé cómo llamarlo, pero bueno. Y como digo, en plan, tres opciones de comida que no tienen nada de buena pinta, la verdad. Y hay baños, al menos hay baños, porque dato importante, el autocar no tiene baños dentro. Supuestamente habíamos leído que tres días a la semana, los cuales no recuerdo. Sé que uno era el martes porque es martes. El autocar, si lo coges ese día... Tenía mejores condiciones. Sí, y con lo cual tenía wifi y tenía baños. Pero hemos cogido, como digo, el autocar uno de esos días y no lo tiene. Ninguna de las dos. Ni tiene wifi ni tiene baños. Así que os aseguraos de ir al baño antes de salir en la estación, porque vas a tener que aguantar al menos cinco horas sin poder ir al baño. Acabamos de parar en mitad de la nada porque uno de los trabajadores del autocar se ha dado cuenta de que uno de los pasajeros... No he sido yo. No es ella, pero uno de los pasajeros no tiene ticket. Pero es que no nos han comprobado a ninguno de nosotros al subir. Nada, nos han dejado subir sin más. Así que se han dado cuenta ahora y estamos parados literalmente en mitad de la nada a un par de horas de llegar a la frontera. Y no sé qué va a pasar con esta persona si lo van a dejar ahí suelto, tirado. O sí que os iremos informando del drama. Escándalo. Sí. 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 Lo hemos intentado, pero nos han dicho que de momento está cerrado. Así que estamos esperando. Y por si no queda bastante claro, está un frío que tela. Así que sí, venid preparados con chaqueta o sudadera o algo porque está incluso en nieve. Hace mucho, mucho frío. Los locales están con gorra de lana y calcetines hasta las rodillas en plan época de esquí total. Sí. A diferencia de en Laos, aquí estamos caminando nosotros mismos. Hemos cruzado la frontera a las siete y media. Estamos aquí en el medio de los camiones todos que están esperando para atravesar Palau. Hay camiones, hay un montón de camiones aquí, pero ahora os lo enseño. Y básicamente estamos caminando en mitad de... Lama. Sí, de barro. De barro. Hasta llegar a no sabemos dónde. Solo nos han dicho que, ala, que para caminar para adelante, así que... Caminamos. A caminar. A ver hasta dónde llegamos. Decidme que no es genial. No es solo que haya que andar y que esté barro y que haya charcos. Hay que subir. No, no. Es que hay que subir. Es que encima hay que subir una cuesta. Ok, estamos arriba de la cuesta y por fin se ve un edificio de Vietnam, así que esperemos que sea aquí y que dentro de poco estemos en calentito, por dios. Ya hemos salido de dentro del edificio, hemos entregado nuestras visas, hemos pagado 50.000 tips cada uno. Para papeleo. Como si, trámites de papeleo. Sí, el visa ya estaba pagado de antemano porque lo hemos hecho online. Y ahora parece que el bus llega, vamos a tener que sacar no solo la mochila de mano, sino la grande. Supongo que para que la escaneen, la registren o algo, están vaciando los autobuses. Supongo que para que miren que no haya nadie volándose ilegalmente, cosas de estas. Y nada, volvemos a estar fuera en el frío. Justo aquí al cruzar la frontera hay este sitio donde Andrea está cambiando lo que nos queda de kips de helados por algo de dons vietnamitas, así que porque a partir de aquí ya los kips no nos van a servir de nada, así que lo que sea que os quede enviadlo aquí. Y si queréis podéis incluso comprar sim cards para el teléfono móvil, pero probablemente no van a ser las mejores del mundo ni las más baratas, así que bueno, ya depende un poco de vosotros. Como se puede ver estamos de vuelta en el autobús. ¿Quién diría que estaríamos felices con eso? Ya. Y todo el proceso nos ha llevado dos horas exactas desde que hemos salido del autobús hasta que hemos vuelto a entrar. Y básicamente os aconsejamos que compren el visa online, el e-visa. Eso os va a permitir quedar 30 días. Mientras si entran por vuestro pie y se apuntan a hacerlo aquí, solo os va a dar máximo 14 días. Y la cosa es que desde la pandemia la mayoría de las borders, de las fronteras, han parado un poco de aceptar. Visas on arrival, o sea, visas de llegas, como hicimos en Daos, llegar, pagar y te dan entonces la visa ya. Como veis el camino sigue siendo increíblemente bueno. Bueno, han pasado otras tres horas y por fin hemos parado en algún sitio. Al principio, hasta que hemos salido de la carretera que habéis visto de tierra y roca, de lava, montaña, ha sido otra vez todo baches, baches, baches. Una vez hemos salido de ahí, la carretera ha mejorado, la verdad se hacía mejor. Problema, que cuando ya hemos salido de esa parte ya era de día y estas cortinas no tapan realmente la luz, así que de nuevo se hace un poco difícil dormir. Y aún nos quedan seis por delante. No lo digas así, tan a la ligera. Estoy contando los segundos para llegar. Pero finalmente hemos comido algo caliente, la primera comida que hemos tenido desde que hemos salido de Vientiane, porque entre que nuestros estómagos estaban bastante cerrados y no había mucha oferta en el camino, pues nuestro primer pho. Estamos en Vietnam. Lo bueno en la parada esta ha sido de media hora, así que puedes comer, tiene baños y tiene wifi. Nos están llamando, vamos a subir otra vez y a terminar esto de una maldita vez. Por cierto, no os habíamos enseñado antes el autobús entrando, pero el autobús es muy, muy estrecho porque tiene que haber tres filas de asientos. Así que, por ejemplo, yo tengo que pasar andando de lado, no consigo andar de frente. Cuidado, no pisar nada. Y este es nuestra suite nupial aquí al fondo. Estamos tumbados, como podéis ver, pero el espacio no es muy ancho. No sé, es bastante estrechito, no te da literalmente aquí. O sea, llegas de lado a lado, no te da para moverte la gran cosa. Además de que como veis el respaldo se puede subir y bajar un poco, pero nunca llegas a estar ni 100% derecho ni 100% tumbado del todo. O sea, no estás ni vertical ni horizontal del todo, siempre estás ahí en un punto intermedio. La última parada. Probablemente. Estamos en una ciudad grande, no sabemos cuál, porque no tenemos internet o alguien. Y nada, hemos hecho la última parada para ir al baño. Porque el señor nos ha obligado a gritos. Sí, sí, tal cual. O sea, tanto que pensábamos que... Que pasaba algo. Y el tío empezaba a gritar, no, no, toilet, toilet, toilet. Y con una cara que digo, bueno, será mejor que bajemos realmente a mear. Bueno, estamos ya en un taxi. Al final, por culpa del tráfico que nos ha tenido parados un montón de rato, hemos llegado una hora más tarde de lo esperado. Así que hemos llegado a las 7 a Hanoi. Así que 25 horas de viaje. Más 2 antes para hacer nada. Del transfer ya. Así que... Casi 30 horas de viaje, pero estamos aquí finalmente. En la caótica Hanoi. He llegado en la parada del bus. Hay un montón de taxistas y motoristas esperando. Aún ya has salido del autobús. Y ahí se te tiran encima, te cogen la mochila para ayudarte, pero bueno, para llevársela ya para el taxi y que no seas cliente de otro. El caso es que la mayoría de ellos te van a pedir para ir al centro 200.000 donks, que son unos 8 euros al cambio, porque básicamente saben que ellos son tu única opción y si tienes internet no vas a estar ni siquiera negociando con ellos. Vas a coger el grab con la app y ya está. Y saben que llevas 25 horas en un autobús y tu capacidad de... De aguantar y ya... No, no vas a cambiar. De aguantar y ya está muy elevada. Así que... Nada, esperamos llegar más o menos rápido, aunque siga habiendo mucho tráfico al hotel. Y ahora lo enseñamos. Y bueno, aquí estamos. La verdad que... Este no es un hotel exactamente. Hemos decidido quedar en un rollo más... Piso... Eso... Así que nada, esto va a ser nuestro cuarto durante unos días en Hanoi. Y por Dios, vamos a soltar las cosas. Lucharnos. Lucharnos. Comer algo, bueno, cenar algo. Y buscar dónde comprar, quizás. Si tenemos suerte. Cerca. Una simcard que se nos dice mañana por la mañana. Así que esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el viaje de... Pierno. Fue un viaje increíble, la verdad. Sí, sí. Así que bueno. Lo habéis visto. Juntad por vosotros mismos. Decid si os vale la pena hacerlo o no. Nos vemos en el próximo vídeo. Con más cositas aquí de Hanoi. Visitando. Enseñando todo. Comiendo. Comiendo. Va a haber un mogollón de comida vietnamita. Os lo aseguramos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Dale like. Suscribiros. Y... 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 Y ve el próximo vídeo. ¡Hey! Y... Y...